Tengo Raúl Aguilar, tengo un detalle, no tengo fotos en mis celos, paso a mi lado y no la tengo conmigo, pero en cuanto la tenga le enviaré lo que pasa cuando ando fuera trabajando en el proyecto del presidente, que es el Tren Maya, este es el viaducto y paradero del triunfo, Balancán, Tabasco. No llegaron las fotos, pero así las mandó. ¡Ah, mira nada más, Lalo! ¡Ay, sí, ahí está el tren, el elevado que se va a caer! ¡Uy, sí, mira! ¡Uy, como compra Lalo la basura, ¿no? ¿No? Hay video, hay video, permítame, a ver, a ver si te enviará. ¡Uy, sí, ahí está! Pues que ahora vienen en secciones, ¿no? ¡Qué interesante! Mira, ahí viene otra máquina con durmientes y la grúa los pone. ¡Qué interesante, eh! ¿Te acuerdas cuando antes lo hacían a martillazos? Sí, así era, tal cual. Y si han de avanzar muy rápido diariamente con esa máquina. Sí, bueno, ya ahorras tiempo y horas, hombre, increíble. Mira, ahí va bajando. Perdón que estemos ampliando, pero la verdad yo nunca había visto eso, me parece muy interesante. Espero que estemos nosotros al aire, compadre. Sí, estamos al aire, sí. Mira. ¡Guau, qué buen video, eh! Muy bien. Este, ¿quién no lo mandó a producción? Se me pasó, ya se me olvidó. Gracias a Raúl Aguilar por este video que está impresionante, cómo se van poniendo los durmientes en la vía del ferrocarril, del Tren Maya. Y ahí está la gente trabajando y mira cómo van avanzando. Sí, tramo a tramo. Según lo que mida el... Pero la propia máquina pone los durmientes y luego la propia máquina con su peso los va aplastando. Obviamente me imagino que luego viene y ya se fijan de otra manera, o salvo que la máquina... Ah, no, mira, mira, la máquina va fijando. Sí, ahí va sacando cosas abajo. Va sacando unos, este... No, es la sombra, güey. No, pero sí debe sacar algo, porque sí se ve que sale algo. Sí, ¿verdad? Como que está... Sí, no, sí sale algo de la parte de abajo, sobre todo en la parte delantera. Sí, ahí en adelante se ve. Sí, ahí no es sombra, compadre. ¡Guau! Nunca me imaginé que lo estuvieran... Y ahí viene ya el otro atrás, con más durmientes. Moral. Impresionante. Impresionante. Bueno, muchas gracias por el video.